donde se tomó conocimiento de la entrada del proyecto oficial de la reforma parcial de la constitución provincial que propone el gobierno. Que señaló el presidente del bloque del Frente Justicialista, Guillermo Genefes, hemos decidido conforme al reglamento que pase a la comisión de redacción para que nos gire a las distintas comisiones para ya empezar a trabajar sobre el proyecto concreto y no sobre una hipótesis, lo cual es un adelanto, indicó el presidente del bloque del Frente Justicialista, un dato importantísimo en el marco de lo que significa el tratamiento de la reforma parcial de la constitución provincial en la legislatura de Jujuy. Cambiamos de tema, Jorge. Pero cómo no. Tiene que ver con lo que mañana se va a recordar, el surgimiento de esta expresión masiva denominada ni una menos, que era un poco, estaba destinada a visibilizar la violencia por motivos de género, por eso vamos a hablar con la subdirectora de Política de Género y Diversidad, que depende de la policía de la provincia de Jujuy, comisario inspector Silvia Chazarreta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Comisario inspector Chazarreta le habla. Gracias por atendernos, gracias por su tiempo. ¿Cómo estuvo el trabajo durante estos primeros cinco meses en cuanto a demandas, atenciones, trabajos realizados por los siete centros que tiene la policía de la provincia? Justamente. Nosotros acá de la Dirección General de Política de Género, que se ha creado a través de la ley ARA, la 6.186, el 17 de noviembre del año 2020, tiene la obligación y la creación de los ocho centros especializados en lo que es violencia de género dentro de la institución policial. Hasta el momento llevamos creados siete centros especializados, lo que nos quedaría uno solo para completar la ley ARA, la 6.186. Durante estos cinco meses que lo que usted me preguntaba, se ha creado el centro siete en lo que es la ciudad de Monterrico. Hasta el momento, como es nuevito el centro que se ha creado el mes pasado, hace un mes, recién llevan diez actuaciones hasta el momento. Centro uno, con respecto a las actuaciones sumarias, llevamos 489. Centro dos, tenemos 404 denuncias recepcionadas, centro tres que habrá Pampa, 107. Centro cuatro que es San Pedro, 150 hasta el momento. Libertador, 136. Lo que es la ciudad de Humahuaca, llevan 80 expedientes. Esto marca, bueno, también cómo están trabajando en Capital, ¿no? Porque en Capital tienen dos centros, que es el centro uno, centro dos, donde están llegando entonces a un total de más de 800 denuncias presentadas en estos primeros cinco meses, ¿no? Sí, 500 denuncias de estos cinco meses que llevamos un balance de estadística hasta el momento. Ahora, comisario, a mí estos datos que usted da, más allá de la estadística en sí, me preocupa la información en sí porque, a ver, hablan de más de 500 denuncias. ¿Esto también refleja quizás que Jujuy es una de las provincias que tiene más violencia de género? Sí, estamos en todas las provincias, estamos segundas con el tema de violencia de género. ¿Segundas en el país? Segundas en el país con el tema de violencia de género. No tan solo eso que nosotros tenemos una estadística, lo que es a nivel de centros especializados, de lo que es la policía de la provincia, pero si tendríamos que hacer una estadística de todas las unidades operativas, porque todos tienen la facultad, como los oficiales, de recepcionar la denuncia por violencia de género. Es decir que la cifra podría ser mayor. Sí, las cifras son mayores. Ahora, ¿cómo hacer una denuncia? Porque si usted me dice que podrían ser mayores, por ahí hay gente que no sabe cómo hacer una denuncia por violencia de género. Por violencia de género. Nosotros tenemos los centros especializados que actualmente se está trabajando con un ayudante de fiscal, que es el controlador de los expedientes. Las denuncias se pueden recepcionar en cualquier unidad operativa. También estamos trabajando con números telefónicos, con la línea 144, que es a nivel nacional. Si una persona de aquí llamaría o una víctima llamaría al 144 y estaría informando de una violencia de género, automáticamente se comunican ellos con el 911 o bien con la Dirección General de Políticas de Género para que se envíe un móvil al lugar. O sea que no hay forma de que a nivel nacional tomemos conocimiento de que las víctimas están sufriendo violencia de género. Se puede hacer la denuncia por la línea 144, después estamos trabajando con los teléfonos fijos de los centros 1, 2 y de todos los centros, porque ya todos los centros tienen un número telefónico para poder comunicarse. También estamos trabajando con lo que es el tema del Consejo de la Mujer, que también se pueden acercar la gente para denunciar. Tenemos articulaciones con distintas entidades con este tema de violencia de género, porque estamos en emergencia, diríamos, a nivel mundial con el tema de violencia de género. Ahora, violencia de género, por ahí uno la relaciona inmediatamente con violencia física, pero no es solamente esto, ¿no? No, están los tipos y modos de violencia, la violencia física, psicológica, simbólica. De todas las violencias, todas se recepcionan denuncias. ¿En qué horario atienden? ¿Cuál es el horario de atención? Voy a hacer hincapié en el tema de los centros especializados. La atención son las 24 horas, 24 horas en todos los centros. Es decir que siempre hay una guardia. Sí, una guardia y un oficial con personal que se encuentra capacitado para justamente esta temática, que es violencia de género. ¿Qué cantidad de personal tienen hoy en día disponible en todos los centros, que dependen de esta dirección? Cada centro actualmente está con 15 efectivos, 15, 16 efectivos. En total estamos llevando con todos los 7 centros, más lo que tenemos la Dirección de Política de Género, donde acá canalizan el tema de las medidas cautelares, que nosotros somos los que se recepcionan las medidas cautelares justamente para las víctimas, para la notificación, y a la vez lo enviamos a todos los centros especializados para que ejecuten las medidas. Ese también tenemos este trabajo. Y también tenemos en el 911, también que trabajan 10 efectivos con el sistema DIME Dual, que son instalaciones que se le hacen en el DIME, en el celular, y el sistema Dual, que son las pobilleras y las pulseras para las víctimas, que los agresores sean peligrosos. Ahora, comisario, no sé si corresponde a su área, pero yo soy usuario del servicio de transporte de colectivos de pasajeros, y he visto carteles desgastados ya por el paso del tiempo para que aquellas mujeres que están sufriendo violencia de género puedan abordar los colectivos, ser acusiliadas por los choferes. ¿Esto sigue vigente? ¿Se lleva a la práctica? ¿Cómo es? Sí, justamente estamos haciendo difusión del tema de los centros especializados. Como usted dice, o recién me refiere del tema de los micros, se podría renovar toda esa información. Es parte que ahora actualmente nos están pidiendo, estamos trabajando con acercamiento con la comunidad también, los centros vecinales, estamos tratando de difundir todos los centros, y lo bueno, es un trabajo bastante arduo. Y bueno, también desde acá trabajamos con las capacitaciones en las escuelas primarias, con el tema de la capacitación de bullying, de grooming, tenemos mucha demanda de trabajo. Yo me refería a los choferes de colectivos, si están capacitados, si se está trabajando en el caso de la situación de violencia de género contra las mujeres para que paren el colectivo y sean auxiliadas. No hemos tenido una capacitación con el tema de los choferes. Ah, es decir que todavía esa normativa no se está aplicando. No, no la estamos aplicando. Porque hay una... ¿Eso fue sancionado, si no me acuerdo, en el Consejo Deliverente de la Capital? Acá en la Capital fue sancionado. Sí, fue sancionado. Tendríamos que articular para trabajar, es como le decía, tenemos una amplia... Tenemos muchísimo trabajo de donde estamos, y bueno, nosotros ya también nos acercaremos como para poder trabajar en esta temática con el personal de los micros. Estaría bueno. ¿En todas las denuncias se logra verificar la veracidad de lo denunciado? En la mayor... Todas. En todo lo que da violencia de género, sí. Así sea una violencia psicológica, quizás no... Con una pericia, la Fiscalía está otorgando las medidas cautelares para todas las víctimas. Generalmente todas las denuncias de violencia de género están saliendo con medidas cautelares. Es decir que no hay denuncias falsas. No, denuncias falsas no. Nosotros somos los... La policía es la que nosotros de los centros se recepciona a la denuncia y a la vela fiscal. Es la que determina la veracidad de los hechos. Esa es la que determina si hay delito, no hay delito, o está contemplado en lo que es la ley 26485. Comisario, le transmito una pregunta de un oyente. Dice, muchas veces se ve la violencia de género, digo, en la mujer, pero a veces también pasa que hay mujeres que agreden a su familia en sus propias casas, a menores, sobrinas, que tienen a cargo, que pasan por esta situación, y a veces pasa que se defende a una mujer que agrede por defender a la mujer. ¿Es esto así tal cual lo plantea el oyente? No, no es tan así, porque, por ejemplo, los centros especializados también hemos recepcionado denuncias de menores, o sea, de niños o adolescentes, donde han sido maltratados por madres. Y también han intervenido los juzgados y han logrado una imputación, han logrado que el menor ya no viva con la mamá, para eso trabajamos con la línea 102, también que son los interventores que, en este caso, cuando son menores, se toman las denuncias también en violencia de género. No hay tan solo violencia de género y violencia familiar. Y con el tema de los adultos mayores, que también hemos visto mucho maltrato también, también se está articulando con adultos mayores, pero las denuncias también se están recepcionando en los centros especializados. Es cambio el trabajo que estamos haciendo. ¿Y de los hombres que surgen violencia se animan cada vez más o no? Sí, hay casos de hombres que han sido agredidos por las mismas parejas. También se le recepciona la denuncia en lo que es violencia de género. O sea, no porque vaya el hombre a denunciar, tengamos que decir, no, no, vamos a denunciar y cuestionar el tema de su presencia en el lugar. Se recepciona la denuncia y, bueno, ya la fiscal determina si lo sigue trabajando otra dependencia o también trabajarnos lo que es de los centros especializados. Pero le quería hacer un comentario. Hemos tenido nosotros desde los centros especializados imputación para las mujeres también por el tema de violencia, o sea, hacia el hombre. Quizá no entra la violencia de género, pero sí se le ha imputado las lesiones leves, lesiones graves. Y también hemos tenido intervenciones donde se tuvo que sacar a los menores de los domicilios para hacerle la restitución al papá. Ojalá que estos números que usted nos graficó y esta cruda realidad que nos cuenta sea menor en los próximos meses, en los próximos años, y hablemos menos de esta violencia en el hogar o en la relación de pareja o por lo que sea, ¿no? Sí, es lo que nosotros también decíamos de acá que lo bueno que la gente, o sea, las víctimas, las usuarias, se están animando a denunciar. Antes no había tanta demanda. Ahora es donde ya la gente está empezando, las víctimas a denunciar, y eso también es bueno para nosotros, porque ya hay... Aparte tenemos muchas articulaciones con otras entidades que nos ayudan con el tema de la parte psicológica, el asesoramiento legal, y entonces, porque si sería de acá de la institución policial, yo creo que no, siempre es con la articulación que es bueno con todas las entidades. Ahora yo hago otra lectura también que más allá de la cantidad de denuncias que haya, también haya un cambio de actitud, o por lo menos ante la imputación, la acusación y la actuación legal de quienes corresponde hacia el victimario, este también retroceda en su conducta, porque una cosa es la denuncia y otra que después siga haciendo lo que hace, ¿no? Exactamente, ahora con el tema de los victimarios, se está trabajando con grupos de convención para ellos, ya que, por ejemplo, estamos trabajando con el tema del... ¿Cómo le podría decir este...? Estamos trabajando con entidades, sí, con entidades donde ellos lo hacen citar a estos victimarios para que ellos puedan rehacer una reinsertarse en la sociedad y no volver a cometer estos mismos hechos. Perfecto. Silvia Chazarreta, muchas gracias por su tiempo, su predisposición a esta entrevista. No, está bien, muchas gracias a ustedes. Y cualquier cosa, no hay problema que puedan acercarse por acá, por la Dirección General de Política de Género, lo que está en las Torres del Alto, en Alto Comedero, y el poder proporcionarle más datos, o lo que quisieran saber, las puertas siempre están abiertas. Muchas gracias, gracias. No, hasta luego, gracias. Palabra de la Subdirectora de Política de Género y Diversidad de la Policía de la Provincia, Comisario Inspector Silvia Chazarreta. Gracias.